Dios Dios Soy aquí Dios Te conoce Desde el cielo Hoy te ve Y en esta hora Le estén de sus manos Ahí para mí Y la victoria Hoy Él te va a entregar Y ¿Quién pensó de que Dios No te oye Que engañado está? Y antes de que tú nacieras Dios te conocía Y antes que el mundo existiera Él ya te veía Ninguna hoja Al suelo cae Sin antes Yo decir que sí Y es por eso De que tú estás Soy aquí Dios Te conoce Desde el cielo Él te ve Y en esta hora Le estén de sus manos Ahí para mí Y la victoria Hoy Hoy Él te va a entregar Y quien pensó De que Dios No te oye Que engañado Estás Y quien pensó De que Dios No te oye Que engañado Estás Te oye Y ya No te oye Lo que no